hola hola familia esto es un cortico también para ver con qué me salen esta gente miren esta historia miren esta historia miren esta historia mira lo que tengo que pagar yo de corriente yo lo puse bien eso pero miren esto 51 mil 551 pesos como si yo fuese una empresa de no sé helado de copelia o alguna historia entonces ahora voy a entrar aquí a la misma empresa eléctrica a ver que me dicen pues esto es tipo reality show vamos a ver cola bueno bueno ay disculpa que me di a ver porque vengo aquí para ver a quién tengo que ver yo para porque a me llevo esto de corriente 51 mil 551 cuando yo no llevo ni a mil nunca y míralo aquí miren entonces yo dije no esto es una locura como va a ser así disculpa que te sí que me a ver bueno ya pero quédense ahí conmigo quédense ahí conmigo bueno, voy a hacer el medio aquí pero bueno, esto es tipo reality show esto es tipo reality show bueno, porque se va conectando ahora la historia es el recibo lo puse ahí al principio del video ahora me lo dejaron ahí o sea, la muchacha me lo dejó me lo cogió pero tengo que pagar 51.551 pesos porque eso fue lo que me vino en el recibo entonces ya lo dejé ahí le dije a la muchacha esto es una locura como voy a pagar yo 51.000 pesos eso no lo paga ni, yo creo que ni a 5.000 nunca he dejado ni a 1.000 y entonces ahora a ver qué me dicen y ya, por eso le he metido tú sabes, aquí siempre es una historia entonces vine para eso a ver qué me dicen y ya, ustedes aquí conmigo aquí a ver cuál es la historia una locura una locura hacer una locura hermano cuando yo vi eso dije esto es una locura como me gané 51.000 pesos eso no lo paga nadie a mí nunca me gané mil como me gané 51.000 es una locura además porque con eso yo le estaba diciendo es imposible quién es el que tiene que ver el encargado de hacer eso el papelito ese porque ubícate que tú tengas una traza de que todos los meses una persona pague 200 pesos 300, 400 cuando más y que de momento tú llegues ese mismo recibe y digas 51.000 él mismo tiene que decir esto no está bien hacer y entiende y ya ellos mismos tienen que evitar esa historia entiende pues es una locura oye entonces caballero eh nada en esta historia estoy entonces ah no estaba viéndolo si alguien me dijo a mí algo ahí la están viendo ah hay un IRD y eso de cosas bueno si para que sepa lo enseñé ahí en el video al principio el recibo es 51.551 pesos eso eso no lo paga nadie aquí yo creo que ninguna casa paga eso como es posible que a mí me digan bueno se están almorzando y todo ahí ahora vamos a ver cuando me atienden vamos a ver cómo la bueno ahora lo lástima es que me metan aquí un siglo aquí también ahora y ustedes aquí disculpa que entonces los que estén ahí vaya una disculpa por hacerle perder el tiempo porque a mí me lo hacen perder y yo a través de esta historia también les hago perder el tiempo a ustedes disculpenme ahí pero bueno ustedes saben yo pensé que iba a entrar y ya que me iban a atender pero no ahora esa gente yo los cogí almorzando y ya y ahora tengo que esperar bueno entonces que esperar dice Frankie que el que le dio eso estaba fumado no había fumado pero pero yo mi hermano sí oíse que quiere pasar para Nicaragua limpio ya conmigo ya conmigo nada más él dijo no yo con una persona me voy a ver yo me pido y ya y metió a lo mejor Team Marine de Open Web y tocó mi casa él dijo este es el tipo y ahí le voy a meter 51 mil ya cuando venga ya dijo con este ya pasaje limpio ya me la hizo acoger conmigo hermano pero ya no porque papi que donde voy a sacar yo 50 mil ya entra ahora cuando yo me diga alguna historia de algo porque a veces te dicen de que tú tienes que pagar y después reclamar fíjense esta historia los que son de aquí que están ahí no me van a mentir a veces te dicen paga y después reclama y entonces tú te imaginas que después ahora me cojan y me digan no tienes que pagar y después reclamar le digo oh justo entonces mira esto ahora mismo ya él me preso aquí ya normal ya ahora mismo llamen al patrullero que ya voy a mover el precio donde voy a sacar yo 51 mil pesos oye salud Daniel mi hermano coño bendiciones de donde voy a sacar yo 51 mil pesos y dice Alexander Trujillo que cuanto es eso en dólares yo ni sé pero pero ubígate que el dólar no el dólar está inflado pero ubígate que eso que eso está en 155 ahora mismo el dólar así que saca tu cuenta ahí 51 mil 551 en en esa mierda habla de la chico hola hermano Dani Daniel mi hermano no hacer bueno ya lo he dicho tengo que para mi hermano me vino a la corriente 51 mil 551 ahora cuando se eso lo van a ver ahí en el en el lo van a ver ahí en al principio el video donde yo puse el recibidor esa gente está almorzando y ahora ya lo meten aquí queman un poco y nada y Dani aquí cómo está la cosa mami cómo está no mami pues Daniel mi hermano no tú no sabes nada bro 5 aceres lo que ya me recogieron no lo puedo enseñar ahora porque ya me lo recogieron yo lo entregué ahí después lo van a ver en el video yo lo entregué ahí y me lo y me lo dieron yo y me lo dieron 39 dólares más o menos por ahí sí en mi casa tú dices que consumen o pues bueno normal si nosotros afuera por la calle claro a lo mejor a lo mejor qué sí digo porque eso está fuera es un edificio es un edificio y es un contador de un busto como 10 contadores y y en mi es uno y hay problemas también ahí en eso otro que le vino 24 mil otro que le vino no sé cuántos mil ya 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 dice Frank Frank es que ahora mismo es así y así mueve ah dice son 333 allá ya bueno los pasajes están por ahí o es más pero bueno ya con uno por aquí y otro por allá hacen una hace una coleta y ya y ya tienen un pasaje y a lo mejor lo que quieren buscar es un pasaje VIP eso de de dedicando frontera VIP en algo montado que lo lleven directo porque a la 12 mil 51 mil por aquí 24 mil sí porque en la en el en el mismo edificio amigo yo vivo un edificio como a cuatro apartamentos y en el y en uno también otro más tiene le vino como 24 mil se lo estaba diciendo ahí a esa gente ahora bueno pero ahora vamos a ver yo sigo aquí esperando a ver que me dicen discúlpenme a la gente a la gente estoy vamos a ver esperen ahí vamos a esperar cabrera vamos a ver dos vamos a ver dos un poquitico ahí escárguenme dice no seremos como el che hacer pero mire con suerte seremos como el che a mi hermano super troll a mi hermano yo te me tú a veces le pones super 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 trollero no trolles aquí o bueno igual mira como se lo seremos como el che esa gente son dice laura esa gente son unos caras no vamos a ya envíate eso mira la historia oye ya le va mi hermano cuídate a Cere ya estamos aquí ya no sé a ver qué me dicen caballero esperen el producto final conmigo aquí caballero de verdad esperen conmigo aquí el producto final dice Ricardo Cala Santana que esa es la continuidad dicha abajo y el resistir creativamente dice Alexander Trujillo que 333 eso no lo pago hermano eso no lo paga nadie en el mundo eso no lo paga nadie en el mundo como es que dice el consorte que viene para acá hola esto ahora te voy a pasar acá para la mesa de la consulta esto hay que ver las claves que te yo que estaba ahí eso es que lo mejor no se doy en los números obligados tienen que ir con un mil de samar peda o sea este pone de la mancha y la mancha solamente te hace un cárcel ese cárcel se te pudo al quedado por debajo mensual o sea al menos tu consumes 400 kwh el cárcel que pienso la mancha es 200 200 más que bien y ahora cuando debieran poder pegar que si te la lectura completa entonces Te mataste hoy. Porque a mí lo que me preocupa es... Yo lo que me preocupa es... Yo lo que me preocupa es... Y después si esto la veo. Ya. Sí, porque me preocupa es... Sí. Ah, ¿se ha quedado con él entonces? Ya, perfecto. Y, y... Y ahora no tengo que... Espera. Y tú me timbra este... Ahora mismo no puedo ver esto que hice, me loqueo por carajo. No sé, menos mal, pochaca. Que hay 51 mil, donde voy a... 51 mil pesos no viene ni... ni está loco. Muchacho. Que está loco. Porque yo, lo que de mí es eso, que me dijeran no, que tiene que pagar eso. Y después... Muchacho, no tengo 51 mil pesos. Si no sale la rebaja... Si no sale la rebaja, ¿tengo que pagar eso? Y digo, ay dios... Pon... A ver... 5, 4, 6, 6. 5, 4, 6, 6. 5, 4, 21. Ya. Ya, timbrame ahí, timbrame ahí para... Este... Ahi. A ver, para tenerle necesidad tiene. No las tumbado. En el santo. No se te olvide para tenerlo allá de todo Y entonces cuando vengo yo Ya mañana yo te voy a la mañana No, no, porque ya cuando van a la queja No vengas de aquí, voy yo primero Te voy a mover de eso ahí Y después te voy a llevar, entonces si te voy a mover Te voy a salir para todo el día Ya sirve mi hermano Ya sirve mi hermanito, a serio Ya, yo voy a hacer eso y ya después nos vemos también Dale hermanito, gracias a serio Hasta luego Bueno cabajeros Ya vieron la historia Dicen Porque el consor te dice Que va a ser de tratar de hacer lo de la rebaja No sé, que yo no sé nada de eso porque los términos de esa gente Nada más que lo saben ellos Y a ver si yo no tengo que bajar entonces los 51 mil Porque él se quedó con el papelito Porque si no viene la rebaja esa Que dicen ellos Entonces Tengo que bajar 51 mil Y después reclamar Así que ya métense en el canal eso 51 mil 551 Lo tengo que no se me olvide Está ahí en el video Ya, ya Esto es lo de Espanamá para que vieran a la historia esta Esto es una locura Aquí tú no sabes con lo que te puedas encontrar De un día para otro Cosas inconcebibles De lo que nadie Eso es Algo de que Ah, inconcebible Increíble Nos vemos familia Eso era un cortico Vamos a ver Vamos a ver Ya le diré después El resultado de la historia Después les cuento ¿Oíste? Dale, bendiciones ¿A dónde vamos? Dice Marlos que a dónde vamos Para la onda de a parar Esto no tiene freno Dale, dale familia Nos vemos Ya les contaré después ¿Por qué?